No, aquí no hay exclusividad en cuanto a redes sociales. Todo lo que involucra vía internet está la venta de fármacos, que tú incluso puedes encontrar un remedio que la farmacia cuesta 30 mil pesos, se vende por internet a 280 mil pesos, y sin ningún tipo de prescripción médica. Hoy día existe un proyecto de ley, pero el proyecto de ley dice relación con la venta de remedios que no requieren receta médica vía internet. Pero no hay ningún proyecto de ley que sancione mayormente a aquellos que venden sin el permiso debido vía redes sociales, con una sanción que sea de verdad fuerte. Hoy día estamos hablando de presidio menor de reclusión, de presidio menor a mayor, y multa que va entre los 244 mil pesos hasta los 850 mil pesos. Entonces, de verdad, es una burla. Y en esto, claramente, el colegio médico, los químicos farmacéuticos, el Ministerio de Salud tienen que hacerse parte, insisto, porque estamos hablando de atentados en contra de la vida humana. ¿Esas multas son las que, doctor, no? Exactamente, son... Es por UDM, pero son más o menos 244, 250 mil pesos a 850 mil o 900 mil pesos. A propósito, otro tema de salud acá en línea, se conoció a un médico, estaba mostrando en la ciudad, ¿me asistió eso? Ah, sí, sí, lo vi. ¿Qué le parece eso? ¿También es interesante ir a perseguirlo con la mesa? Bueno, quiero ser responsable. La verdad que a mí, en lo personal como diputado, créanme que me han llegado numerosas denuncias de distinto tipo. Incluso me acaba de llegar una denuncia en relación al Paraíso, que la quiero estudiar y investigar bien. Tengo una denuncia en relación a una construcción que se está haciendo en San Antonio, por parte del Servio, que ahora voy para allá a juntarme con los vecinos. Así que, cada uno en su mérito, en cuanto a poder perseguir y accionar ante el Ministerio Público. Pero, como diputado, me he encontrado con una tremenda cantidad y número de denuncias que me han hecho de distinto ámbito y de distinto tema. ¿Espuesto a esa casa en particular, ¿le ha llevado alguna denuncia o usted...? No, solamente el que tú me preguntas, me enteré por el reportaje que salió el día de ayer. Pero sí pienso pedir las imágenes al canal que lo emitió y también presentar, por supuesto, la denuncia. ¿Al respecto, correcto? Además de pedir un oficio a la Cámara de Diputados al Ministerio de Salud para que se pronuncie. Creo que el Ministerio de Salud, más allá de escuchar y de ver casos, tiene que actuar y tiene que accionar. Diputado, ¿a qué resolución se dirigiría con la fiscalía? Bueno, hemos ingresado una denuncia formal por la venta ilegal de medicamentos vía internet, vía redes sociales, un delito que atenta contra la salud pública y se refiere fundamentalmente a fármacos cuya venta sin prescripción médica, sin la autorización del médico, pueden producir la muerte. Aquí quiero insistir que va más allá del tema del misotrol. Aquí el acento no está en el aborto libre, sino que está en que hoy en Chile se venden cientos de miles de medicamentos sin receta médica, sin prescripción de ningún doctor, que si son suministrados, de esa manera irresponsablemente pueden producir la muerte. Y lamentablemente tenemos un promedio de 3 a 4 denuncias al mes, porque la gente no se atreve a denunciar. Y por lo mismo, me reuní con el Ceremi de Salud, me contacté con el Instituto de Salud Pública, ahora al fiscal regional, porque la idea mía es proponerle al Ministro de Salud que crea una oficina especializada en cada Ceremia que pueda perseguir y pueda denunciar junto con la PDI, junto con el impuesto interno, junto con la aduana, junto con el Ministerio Público, a todas aquellas personas que hacen la venta indiscriminada en este verdadero mercado negro de los medicamentos que existen hoy día en Chile. Y a modo de ejemplo, en 2013, hay un estudio que entre 2013 y 2011 se pesquisaron más de 130.000 medicamentos que se vendieron en forma ilegal a través de Internet. El objetivo profundo de esta, al final, ¿qué es? ¿Proteger la vida del peto o la vida de la madre? En este caso de la gente... No, insisto, el tema mío va a más, yo no voy a entrar a la discusión de la modificación del protocolo por el tema del aborto, no voy a entrar a la discusión de la fecha que está a favor del aborto libre, no voy a entrar a la discusión del rector de la Chile, que creo que fue demasiado responsable al no involucrarse en un tema que era la venta indiscriminada y de manera ilegal por parte de la Federación de la Fecha. El tema mío se concentra exclusivamente en que se comercializa hoy día medicamentos que son riesgosos para la vida humana y que no tiene ninguna autorización de ningún médico. ¿Hay algún usuario de los que me vende identificado o son cuentas difíciles de pesquisar? No son difíciles de pesquisar, yo pude tomar contacto a lo menos con cuatro de ellos. ¿Las cuentas tienen identidades o son nombres que no son de las personas? En ese caso el fiscal me pidió que mantuviera la reserva, pero es muy fácil de pesquisar, lo que es muy difícil es que la gente denuncie, porque la gente que denuncia es justamente la gente que lo adquiere. Entonces obviamente la idea de esta oficina es que se cree un sistema donde uno pueda denunciar todos aquellos casos de manera que la persona que lo haga no se sienta intimidada en cuanto a que pueda haber alguna represalia contra ella. Gracias.